como podemos ver en toda una página nueva que han tirado para uno ganar dinero solo compartiéndolo con tus amigos es una página muy buena tú puedes ganar dinero desde tu casa solo con esta página compartiéndola con tus amigos compartiéndola en facebook compartiéndola en instagram compartiéndola en facebook como quiera es muy buena prueba y no te decepcionará ya yo tengo un ingreso de 45 pesos y empecé ahora mismo solo tiene que cumplir con los requisitos compartirla y verás mira como dice arriba ya hay uno que ganó 200 pues tú puedes ser uno de esos dale inténtalo